En España, el movimiento Cristiano Liberación afirma que la muerte en Cuba de Osvaldo Payá no frenará su lucha. En conversación con nuestro corresponsal en Madrid, Miguel Manrique, también advirtieron sobre los peligros que afrontan en la isla los familiares de su fallecido líder. Carlos Payá Sardiñas trata de sobreponerse a la pérdida de su hermano Osvaldo con el trabajo, el que le exige su profesión de arquitecto y la coordinación del movimiento, lo que le hace atender a diversos medios de comunicación casi a diario. A pesar del dolor familiar y personal que teníamos, se manifestó y se hizo en la propia funeral la voluntad de continuar lo que todo el movimiento dentro y fuera estaba haciendo con Osvaldo. El poeta exiliado Regis Iglesias, como portavoz de la misma asociación política, es consciente de las dificultades legales que hay en Cuba para un esclarecimiento con todas las garantías. No obstante, sigue exigiendo una investigación. Estamos exigiendo una investigación internacional porque es que no podemos confiar en las acciones que puedan tomar luego de los sucesos un régimen, una dictadura, una tiranía de más de medio siglo que está acostumbrada a mentir, a chantajear, a matar. A pesar de la muerte de Osvaldo Payá, el movimiento no queda acéfalo en Cuba, según su hermano Carlos. Aquí hay un legado, sin duda que son unas pérdidas irreemplazables, pero Ofelia Acevedo, Rosa María Payá y otros tantos en Cuba y otros tantos fuera, que hemos estado junto con Osvaldo buscando una solución de reconciliación para los cubanos, vamos a continuar. Ambos, Iglesias y Payá, ven desde España en peligro la vida de los familiares directos de Osvaldo. Recordemos que hace apenas dos meses, casi dos meses, Ofelia viajaba junto a Osvaldo en su automóvil cuando sufrieron un atentado en plena carretera de bolleros en La Habana y por tanto salvaron entonces, gracias a Dios, milagrosamente la vida. Para Carlos Payá y Regis Iglesias, la lucha de Osvaldo es una herencia que piensan aprovechar al máximo. Para ellos, su líder no ha muerto y seguirá vivo en la memoria de todos los cubanos. En Madrid, Miguel Manrique para Televisión Martí.